a que juntos oremos y a que juntos clamemos la presencia del Señor. Edito Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu inmensa bondad. Te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, porque todo viene de ti. Todo es gracia a ti. Tú no los das todo. Desde el deseo, la voluntad de hacer algo, viene porque tú mueves todo en nosotros. Tú has creado todo lo que existe y sin ti nada es. Sin ti nada existe. Sin ti, Señor, no habría nada. Por ti es que existe todo y todo existe para glorificarte, porque todos te reconocen como Dios y Señor de la historia y de la creación. Bendito Señor, te alabamos y te glorificamos sabiendo de que solamente tú pones en nosotros el querer y el hacer. Solamente tú pones en nosotros el avanzar. Solamente tú inspiras al hombre a lograr cosas que nadie ha logrado antes, porque tú das esa gracia. Tú nos perfeccionas. Tú nos das talentos. Tú das en nosotros carismas, dones, que nos permiten, Señor, cada día lograr lo que pensábamos que no se podía lograr. Tú lo haces en mí. Tú lo haces en cada uno de nosotros. Tu obra se manifiesta para que no nos gloriemos nosotros, sino que te gloriemos a ti como Rey y Señor del universo, como Rey y Señor de todo lo que existe, como Rey y Señor de nuestras vidas. Sigue gobernando nuestras vidas. Que no creamos nosotros que gobernamos y controlamos nuestras vidas, sino que entendamos que eres tú el que controla y gobierna nuestras vidas cada día y cada segundo. Que entendamos que eres tú el que pone orden, el que dirige, el que levanta, el que puede sostener toda edificación. Ya que nosotros, por más capaces que seamos, nuestras edificaciones se vienen abajo. Por más capaces que seamos, nuestros proyectos se vienen abajo. Solamente tú para hacernos capaces de obras grandes y maravillosas. Bendito Señor, que en tu santo nombre, muchos que se sienten hoy incapaces de lograr algo en su vida, incapaces de mejorar, incapaces de realizarse por tu gracia, Señor. Sus voluntades se muevan y den lo mejor. Logren lo mejor y experimenten lo mejor en sus vidas. Yo bendigo a cada persona que recibe este evangelio y esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.